Muy buenas estudiante, en este nuevo vídeo te voy a explicar cuándo dos polinomios decimos en matemáticas que son idénticos, ¿vale? Es muy fácil, decimos que dos polinomios son idénticos cuando los términos que tienen el mismo grado, ¿no? En plan, las variables que tienen el mismo grado, tienen el mismo coeficiente. Es decir, si un polinomio tiene un 2x al cuadrado más x, pues será idéntico a otro que también tenga solo de términos 2x al cuadrado y x. ¿Por qué? Porque los términos que acompañan a cada una de las variables son los mismos. Lo vas a ver muy simple con la aplicación en el siguiente ejemplo, ¿vale? Tenemos por aquí 2x más 7 igual a m por x más 2 más n por x menos 3. Y nos piden el valor de m y n para que sean idénticos, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué hacemos, ¿vale? Vamos primero a resolver la propiedad distributiva en esta parte del miembro de la actuación. 2 por x sería igual a 2x y 2 por 7 sería igual a 14, ¿vale? Y aquí aplicamos también distributiva en ambos paréntesis, ¿vale? Cada miembro que va multiplicando al paréntesis multiplica a todo lo que hay dentro del paréntesis. m por x sería mx más 2m, ¿vale? Más nx menos 3n, ¿vale? Entonces, tenemos aquí un polinomio que es el que nos va, posteriormente, es el que nos va a indicar qué tiene que valer tanto la m como la n. Vas a verlo. Yo, como siempre, pienso que cuando aplico las cosas es cuando mejor entendéis, ¿vale? Esto lo copiamos igual, ¿vale? Este es nuestro polinomio que nos va a guiar el resto del ejercicio. Por un lado, no sé si veis aquí que el coeficiente que acompaña a las x es 2, ¿vale? En este caso, el polinomio que nos guía, ¿no? El que tenemos ya más o menos claro, nos dice que el coeficiente de las x es 2. Entonces, nos vamos a ir aquí y aquí tenemos una x por aquí y otra x por aquí. Lo que vamos a hacer es juntarlas, ¿vale? Vamos a pillar el coeficiente. Vamos a ver. Lo voy a hacer con colorines para que quede más bonito y más claro. 2, ¿vale? Va a tener que ser igual a n más n para cumplir la teoría de los polinomios idénticos que nos dicen que los polinomios son idénticos si solo si los coeficientes que acompañan a los términos del mismo grado son iguales, ¿vale? Y por otro lado tendríamos que 14 tiene que ser igual a 2, ¿vale? Menos 3, es decir, más 2 menos 3. O sea, perdonad, perdonad. Sí, 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 ¿no? Esperad. Vamos a ver. Vale. Perfecto. Perdonad. Aquí va sin paréntesis. Aquí va sin paréntesis, por favor. Tenemos que 2m menos 3m tiene que ser igual a 14, ¿vale? Ha habido ahí un pequeño lapsus mental que quería sacar factos común, pero ahí no había factos común que sacar, ¿vale? Entonces, el 14 tiene que ser igual a esto de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que esto tiene que ser igual a esto y que esto tiene que ser igual a esto. No sé si estás de acuerdo, que si lo expresamos de forma matemática, tenemos que 2 tiene que ser igual a m más n y que 14 tiene que ser igual a 2m menos 3m, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Si quieres, lo podemos resolver rápidamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, estudiante, pues ya hemos resuelto este sistema de ecuaciones. Yo, personalmente, te lo he resuelto por el método de sustitución. En este caso, lo que hemos hecho ha sido despejar la m. Como ves, para despejar la m, lo que hemos hecho ha sido pasar la n al otro lado del igual, restando. Y se nos queda m igual a 2 menos n, ¿vale? A ver, ¿qué hacemos ahora? Aplicamos el método de sustitución, como te he dicho. Vamos a la segunda ecuación y donde antes habían m, ahora en vez de m ponemos 2 menos n, como hemos indicado aquí. Y se nos queda 14 igual a 2 por 2 menos n, menos 3n. Aquí aplicamos la propiedad distributiva. 2 por 2, 4. Y 2 por menos n, menos 2n. Y se nos queda el resto de la ecuación igual a 14 igual a 4 menos 2n menos 3n, ¿vale? Entonces, pasamos el 4 a este lado, restando 14 menos 4, 10, ¿vale? Y en este lado se nos quedan solo las n, que es lo que buscamos, menos 2n menos 3n menos 5n, ¿vale? Entonces, llegamos ya a este paso, en el cual tenemos 10 igual a menos 5n. Y pasaríamos el menos 5 que está multiplicando la n, al otro lado dividiendo para calcular el valor de n. Entonces, si pasamos el menos 5 dividiendo al 10, 10 entre menos 5 es igual a menos 2. Ya tendríamos el resultado de n. Entonces, vamos a calcular el resultado de n. 2 menos, abrimos paréntesis, menos 2 es igual a 2 menos menos 2, menos y menos más es igual a 4. Por lo que tendríamos que para que estos polinomios sean idénticos, necesitamos que m sea igual a 4 y n sea igual a menos 2. Muchísimas gracias por estar en este vídeo. Que sepas que por aquí te dejo mi canal para que pinches, te suscribas y formes parte de los estudiantes imparables. Y por aquí te dejo una lista de reproducción con todo lo que necesitas saber sobre polinomios. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo.